Música Que tiene mi profesora de inglés Pero esperen, nos lo estoy invitando a una clase de inglés Hello people, good morning Usted espera, ponle pausa Y eso que es, me equivoqué de video Ah, ahora sí, dale play Hola amigos, bueno mi nombre es Randy y este es mi canal Cada semana estaré subiendo diferentes videos sobre viajes, educación y entretenimiento Así que te invito a que te suscribas, me regales un like y me dejes un comentario Hoy te quiero invitar a que te voy a explicar paso a paso Como podemos montar una huerta en casa Y ayudaremos a una familia a poderlo implementar Así que, nada, sin más preámbulos, comencemos Antes de montar el huerto en casa Lo primero que tenemos que hacer es buscar el lugar idóneo para poderlo montar Este lugar tiene que tener varios principios Por ejemplo, tiene que recibir una buena iluminación Esto va a ser muy importante para que nuestras plantas se sienten a gusto Y se puedan desarrollar de la mejor manera En este caso vamos hoy a montar dos canteses Tenemos ya nuestro terreno ya preparado Ya lo tenemos libre de malezas ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a preparar el suelo Utilizando una palita Vamos a ir Removiendo el suelo ¿Y qué haremos? Podemos fertilizarlo ¿Con qué? Con materia orgánica O sea, podemos utilizar tanto humo de lombriz Como tierra de compost Como en este caso Este es el resultado final del compost Que utilicemos Recuerde Varios componentes orgánicos Y se convirtió en esta tierra Y la iremos Agregando al suelo Para ir fertilizando El suelo Para que a la hora de sembrar nuestras plantas Ya Se sientan bien fortalecidas Con este abono Muy rico ¡Gracias! 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 semilla en nuestra huerta lo primero que tenemos que tener en cuenta es su porcento de germinación entonces nada que vamos a utilizar el método de la primaria vamos a coger un platicón con algodón húmedo ponemos la semillita y entre 5 o 10 días nos debe de germinar si ya germinó la mayoría de las semillas lo que vamos a hacer es que nuestra huerta buscamos un lugar donde no reciba mucha luz solar el suelo tiene que estar totalmente abonado y separamos nuestras semillas casi pre germinadas las regamos todos los días un poquitico y ya tenemos ya nuestras plántulas bien desarrolladas bien fortalecida que podemos entonces posteriormente trasplantar utilizando muy importante la fase de la luna en este caso podemos utilizar la fase cuarto menguante o la o la luna cuarto creciente los cultivos que podemos montar en nuestra huerta pueden ser diversos podemos montar una rotación de cultivo asociar cultivos podemos sembrar tanto lechugas tomates ají acelga rábanos remolachas podemos crear entonces una biodiversidad en nuestra pequeña huerta para tener una mejor vista además el tema de las plagas es muy importante porque disociamos un poco las plagas para que no nos ataque un cultivo en específico y esto nos va a dar una mejor una mejor venta de cómo vincular las plantas las hortalizas los vegetales plantas medicinales en un gran jardín se logró a partir de la siembra de semillas en una en algunos renglones y otros y el otro forma de cultivo se logró a partir de las mismas posturas que fuimos trasplantando como se hizo con el boniato las posturas de tomate que se trajeron ya con 10 centímetros de tamaño y como pueden ver miren la altura de la planta eso se le echó en debajo el compost y otros productos de desechos de la propia cosecha de ese desecho de la propia comida de la casa y se preparó estiércol y después se le da la postura se le agregó la urea nitrogenada con fósforo alrededor de cada postura que como pueden ver ha logrado el crecimiento y el tamaño de los frutos que aún están en desarrollo pero se ve que es una planta con buena producción ya tenemos identificado aquí lechuga calabaza boneato ajo de montaña cebollino la yuca como pueden ver está saliendo debajo y tenemos un semillero de ají cachucha allá adelante que lo podrán ver y zanahoria y ají pimiento o sea todo muy sano ayuda a la cocina de la casa nos ahorra dinero porque está muy caro hoy en día oye mira clase cosecha pero que maravilla no hay se ve que es una lechuga que está muy sanita muy tiernecita lista para utilizarla en una rica ensalada pero la bomba según el profe grande ojalá que no salgan masculinas para que para el producto femeninas el que salga femenina y miren el plaza muy buena para la piel combinada con orégano es un área que darle otra cultura pero también se aprovecha una huerta en casa qué ventaja nos trae simplemente nos abastecemos de alimentos sanos y nutritivos y ecológicos ahorramos también dinero además podemos reducir los niveles de ansiedad y de estrés que traemos del trabajo nada es simplemente atender dedicarle un tiempo a nuestro huerto a nuestros cultivos que cada día con esfuerzo lo sembramos y vemos su desarrollo y su crecimiento y es simplemente disfrutarlos ese es el objetivo bueno amigos en resumen para montar una huerta en casa solamente se necesitan varias cosas importantes semillas o plantones tierra de compost o tierra de humos de lombriz recuerden si no dispongamos de un patio podemos montar nuestro compost ya sea en un jardín en una terraza en la cocina en macetas en cajas plásticas en pomos realmente todo depende de las condiciones que ustedes tengan a su servicio bueno amigos pero que les haya gustado el recorrido y hayan podido conocer un poquito más sobre montar un huerto vano ya saben que es súper fácil que lo pueden ustedes mismos poner en práctica en su casa ya sea en el techo o simplemente utilizar un pequeño espacio en su patio nada espero que les haya gustado este vídeo recuerden reglamos un like suscribirse y cualquier comentario ya saben dónde entonces le doy gracias tanto a la profesora de inglés como a su hija por habernos regalado esta entrevista y haber conocido un poquito más sobre sobre su experiencia si quieren comentar algo nosotros agradecidos que nos hayan dedicado esa atención y que sigan el ejemplo otras personas que puedan ver este vídeo y participen de la página y logren su objetivo en su propia presentación bueno amigos y